Una vivienda de 53 metros cuadrados que incluye tres dormitorios, sala, cocina, comedor, lavandería y un patio, además servicio sanitario y parqueo para un vehículo, son las características de la casa de la urbanización Mi Querida Familia, que serán entregadas mañana a 181 familias que fueron afectadas por un alud el 1 de octubre de 2015 en la aldea del Cambray 2, en Santa Catarina, Pinula, Guatemala. Según el arquitecto Marvin Pérez, encargado del proyecto, indicó, le estamos dando los últimos retoques a cada vivienda en los baños, losa y algunos grifos. Son tres dormitorios, se calcula más o menos de que dos personas por dormitorio, un máximo de seis, aunque habrán familias que podrán poner a unas tres por dormitorio, eso ya dependerá de cada familia, pero sí un promedio de seis tendría que ser. El arquitecto indicó que el ente encargado es la unidad para el desarrollo de vivienda popular Udebipo, junto a representantes del Fondo para la Vivienda Fopavi y el Fondo Social para la Vivienda. Pues ya es algo que está coordinando la entidad Udebipo conjuntamente con los vecinos, pues los vecinos ya tienen ellos establecido más o menos el 20 de diciembre ya poderse comenzar a trasladar, ya dependerá cómo lo va a organizar Udebipo con ellos, a ver si va a ser por grupos que tengo entendido que va a ser por sector que van a estarlo entregando. Hasta hoy llevamos un 98%, resta unos cuantos detalles y esperamos que la casa que sea entregada sea un hogar para todas las familias que sufrieron la tragedia, dijo Marvin Pérez, arquitecto del proyecto Mi Querida Familia. Luego de la luz, las autoridades iniciaron con la construcción de las casas para las familias damnificadas en un terreno que fue expropiado a un narcotraficante. Es de recordar que el deslizamiento de la tierra dejó no menos de 185 viviendas afectadas, 73 de ellas con daños severos. Además, fallecieron al menos 280 personas y 70 quedaron desaparecidas en el lugar. Para Deseate me informo, Noe Pérez.